Ella viene a buscar ayuda, miren lo que pasa con ella. Ella está perdida en qué? En las drogas. Está perdida en las drogas, pero ella quiere que la ayuden, que la lleven como si... Yo en verdad no sé cuál es el procedimiento, tiene que ser un familiar para llevarla porque ella quiere, porque ella es artista. ¿Cómo que usted llama artísticamente? La Perla en el Basudero. La Perla en el Basudero. No es una chelte, ese nombre no se está curando con ella, es el nombre que ella tiene. Fue ella misma que solo puso su nombre, pero yo quiero que me la ayuden a ella. No que me la ayuden tal vez con dinero ni nada por el estilo, pero que me la ayuden a ver si alguien tiene el procedimiento de poder llevarla a un sitio donde ella se limpie, se ponga bonita, porque ella es artista. Tiene un talento tremendo y se lo puedo demostrar. Cántalo un poco, dé una canción de ella, de ella, con estilo. Cántalo en forma de... ¿Cómo tú me dices que se lo va a cantar? ¿En forma de rock? En rock. A pesar que en esta vida he sido castigada, yo sé que en un montón de cosas sigo equivocada. Yo soy de las que lo da todo y no pide nada. Y de todas las palabras yo prefiero aquellas que se dicen solo con una mirada. Yo soy amiga del vagán que anda por la brisa. Siempre le agradezco a Dios el sol que me acaricia. Yo sé muy bien a dónde voy, por eso voy sin prisa. Y aprendí que en este mundo todo se consigue con la simple magia de una sonrisa. Tranquilo, tranquilo. Quiero a Xiomara Vélez, más conocida como la Higüeyana, que me la ayuden. Bueno, no estamos pidiendo ayuda de dinero. La ayuda es de que alguien pueda llevarle, hacer un compromiso de llevarle a un sitio. ¿Cómo se llama? Un sitio de... Un crea. Un crea o algo. Porque ella está en el vicio de las drogas. Y ella quiere, ella me pidió que ella quiere ser liso porque ella quiere ser artista. Ella es bailarina, canta, es compositora, pero está perdida en ese mundo. Y queremos que la ayuden. Que la ayuden. Soy bailarina profesional con todas las coreografías. Yo le puedo prometer que al que Dios le toque su corazón y me quiera ayudar, yo me dejaré ayudar. Yo le puedo prometer que al que Dios le toque su corazón y me quiera ayudar, yo me dejaré ayudar. Yo tengo familia, no tengo nada, tengo 39 años, no he portado una cédula nunca. Quiero ser alguien en la vida, quiero que en el mañana me digan la manzana prohibida. La manzana prohibida, ahora te llama, la perla en el basura. Pero cuando tiene los grandes escenarios que sé que lo voy a hacer, yo necesito ayuda. Necesito ayuda, es decir, que si pueden compartir este video, compártanlo lo más que puedan. Para que ese video llegue lejos, a ver si le llega a alguien que pueda ayudarla. No es con lo económico, no es lo económico, no es dinero. Es alguien que la pueda llevar a un sitio. Para que ella, porque ella tiene la fuerza de voluntad, tiene la fuerza de voluntad de ella cambiar de vida. Yo le puedo asegurar que solo quiero a alguien que se encargue de mí. Que tendrá su recompensa. Amén, amén, amén. Bendición. Soy un poco divagante y amo los poetas. Me fascina caminar o andar en bicicleta. Tengo un rato de alegría y otro de tristeza. Es lo que más me gusta de esas leyes. Y respeto a todo el mundo porque cada mente es como una caja llena de sorpresas. Bye. Bendición. Semana Record de este lado. Vamos a ayudarla. Vamos a compartir ese video para que llegue lejos, para que la ayuden. Gracias por ver el video.